En sesión ordinaria, rindió protesta ante el Pleno del Congreso, Javier Alfonso Torres Mereles, al cargo de diputado local ante la 65ª Legislatura. Además, se aprobaron reformas a distintas leyes para modificar el proceso de designación de los jueces administrativos municipales, fortalecer la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y se respete la párida de género en la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, así como en el Consejo Consultivo de Acceso a la Información Pública para el Estado y eliminar los artículos relativos a los impedimentos para contraer matrimonio por parte de personas con discapacidad intelectual. También exhortó al director de Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para que den cumplimiento con el contrato colectivo de trabajo y doten de estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores de la refinería Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato. La Asamblea recibió iniciativas para establecer el 19 de septiembre como Día Nacional de Azueto, crear una comisión y una dependencia municipal de atención a las personas con discapacidad, incrementar las penas de prisión cuando se cause la muerte de un menor de edad y mejorar el sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes. Incluir que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Contribuir a la preservación del medio ambiente y a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Se incorpore el cohecho sexual. Prohibir que se condicione la asignación de mesas por consumo mínimo. Garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad y proteger al sector turístico en caso de contingencias sanitarias. De igual forma, propuestas de punto de acuerdo dirigidas a distintas autoridades para que se informe de las acciones realizadas en materia de atención integral de las familias indígenas jornaleras del Estado. Se brinde un informe detallado sobre las inversiones previstas en materia de seguridad pública en el municipio de Irapuato. Se identifica a las instituciones educativas de nivel básico y medio superior en la entidad, que cuentan con infraestructura indispensable para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad o con trastornos generalizados del desarrollo y las que no. Se evalúe la salud de habitantes de las zonas cercanas a las instalaciones de las empresas Tequem y Química Central y se elabore una política pública junto con programas para la prevención y mitigación de los efectos sobre la salud humana de los residuos peligrosos y se atienda la investigación de abuso de autoridad contra elementos de seguridad pública del Estado.